Sí, estuvimos recorriendo, ingresamos por primera vez. Luego de adquirir en el día de ayer las llaves y hacer los primeros pasos administrativos de tenencia del inmueble, bueno, pudimos ingresar y bueno, ya estuvimos hablando con los arquitectos para ver, bueno, cuáles son las proyecciones que tiene el lugar, bueno, viendo un poco cómo están las condiciones edilicias, como para ver, bueno, qué habría que hacer para adaptarlo y que se transforme sin duda en este sueño de todos los costeros, sueño reciente, porque cuando uno mira hacia atrás la historia, comenzó la apuesta a la educación no hace tantos años, pero ha crecido mucho, más de 40 carreras universitarias, hoy tenemos en el Partido de la Costa, una universidad que es la Atlántida Argentina que además tiene una buena cantidad también de carreras en oferta en convenio con la municipalidad, o sea que la de crecimiento es exponencial y que requiere de tener un centro integrador, un centro que todas esas carreras que se encuentran hoy en distintas sedes, en distintas instituciones, en edificios alquilados, bueno, se concentren en un mismo lugar. Así que el lugar pensado es este, lo veníamos trabajando y soñándose mucho tiempo, bueno, ese nos dio en este año 2022, así que estamos más que felices. Hoy un día muy feliz, que lo siento profundamente en el corazón, ¿no? Porque sé que queda para la historia y que es el puntapié inicial para que se concreten muchos de los sueños de los costeros, ¿no? De muchas familias y que puedan desarrollarse muchas familias. Y bueno, nosotros seguir soñando en grande para que tengamos más carreras y, ¿por qué no? Animarnos a tener un día una universidad nacional pública del Partido de la Costa. Bueno, el edificio ya está. ¿Cómo continúa la gestión, digamos? Bueno, ahora continúan los procedimientos administrativos con las inscripciones del caso, en escribanía general de gobierno, después presentaremos todo el proyecto, los planos para cómo va a ser la reestructuración y, bueno, inicio de obra. Después, si Dios quiere, la idea es trabajar durante todo este año y ya que el comienzo electivo del 2023 ya sea de todas las carreras universitarias del Partido de la Costa, ya sea en este edificio. Así que eso es lo que continuará. Y después, gestionando, vamos a continuar. De la misma forma que gestionamos este edificio, vamos a continuar golpeando las puertas para ver qué otras cuestiones le podemos anexar a la educación en el Partido de la Costa que nos dé un mayor desarrollo. Así que, bueno, esos serán los siguientes pasos, sin descuidar que el desarrollo de una comunidad sea de la mano de la educación, pero también sea de la mano del deporte, de la mano de la cultura, de la mano de la inclusión, de la mano de la accesibilidad. Recién cuando venía para acá, venía por la Diagonal 21, que es una diagonal que faltan unos días y ya estamos firmando los convenios para faltarla, que es una diagonal que viene desde un barrio principal de acá, de la localidad de Santa Teresita y que le permite a esa diagonal, al igual que la calle 50, acceder a la escuela, de jardín, al polideportivo, también a esta zona céntrica. Así que vamos a estar asfaltando también ello. Estamos conveniando también en las próximas semanas los corredores deportivos que va a tener la localidad, porque eso también hace al deporte, hace a la recreación. Así que vamos a estar unificando la localidad de Santa Teresita con Costa Chica y con Astoninas. Bueno, distintas obras que tenemos en marcha para este año, Frente Costero, bueno, distintas cuestiones que hacen. Son variadas, ¿no? Pero que hacen al desarrollo de la comunidad. Pero esto es muy importante. Esto los gobiernos en el mundo entero no deben dejarlo pasar, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la generación de oportunidades para el desarrollo de una comunidad. En cuanto a la accesibilidad, el asfalto, digamos, en la educación se está garantizando a lo largo y a lo ancho del Partido de la Costa. Sí, bueno, de hecho estuvimos finalizando ya un tramo principal en San Clemente hace unos días, en donde ya cerramos un circuito y un anillo en Bellas Artes. Lo propio estuvimos haciendo en Aguas Verdes, en la escuela principal de la localidad, en donde ya hicimos el cierre de ese anillo para que tenga accesibilidad la escuela. Vamos a trabajar en otros distintos barrios del Partido de la Costa. Es un plan muy ambicioso que tenemos, que no se trata de asfaltar todo el Partido de la Costa, pero sí se trata de que los barrios tengan el acceso a los principales servicios, ¿no? A través de calles organizadas y ordenadas, y cuando haya las grandes lluvias, uno no pueda salir de casa, ¿no? Que tenga la posibilidad de salir de casa para hacer las compras, para llevar a los chicos a la escuela, o para acercarse a alguno de los servicios. Bueno, esa es nuestra idea. La construcción de comunidad es de esa manera, con accesibilidad y con encuentro entre los vecinos. Así que, bueno, tenemos que propiciar eso.